¿Cuál es tu análisis de estos 90 minutos sufridísimos también? Al final la victoria, porque siempre salir victorioso de un triunfo, de un partido tan difícil como este. La verdad es que enfrente teníamos un gran equipo y hoy nos llevamos tres puntos muy valiosos. La verdad, contentos porque este resultado lo hemos trabajado de estos tres partidos y queremos seguir trabajando igual. Lo platicamos desde el inicio porque hicimos un inicio muy desastroso en cuanto a lo futbolístico. Y bueno, creo que mejoramos rápido y hoy se nota en la cancha. ¿Por qué? En tu experiencia del torneo anterior empezó muy bien el equipo, ¿no? Y la segunda mitad tú le contestó. ¿Qué has planeado para el partido para que se mantenga en esta idea? Indudablemente que eran los 20 cambios que hicimos de plantel, que trajimos muchos medianos y menores. Hoy seguimos jugando con esos medianos y menores, jugamos con cinco medianos y menores. Y bueno, damos una ventaja relativa porque son jugadores que ya estudiaron la temporada pasada y que ya tienen una temporada de experiencia y hoy los saca a flote, ¿no? ¿Qué le mejoraría para el equipo? ¿Qué le mejoraría? El tiempo del fútbol. Tiempo del fútbol porque tenemos que tener más tiempo en la pelota para sufrir menos, ¿no? Tiempo del fútbol porque tenemos que tener más tiempo en la pelota para sufrir menos, ¿no?